Otra vez no has jugado conmigo, otra vez me has causado dolor No sirvió haberte perdonado, si a mi amor no le diste valor No has pagado el amor que te he dado, es el final de nada sirvió Antisoteado mi orgullo no tienes perdón Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón no quiere más, seguiré sufriendo por tu mal